¡Muy buen lunes! Estamos en esta semana sexta de Pascua y el Evangelio está tomado en San Juan en el capítulo 15, versículo 26 al capítulo 16, versículo 4 A la hora de pasar de este mundo al Padre Jesús dijo a sus discípulos cuando venga el paráctito que yo enviaré desde el Padre, el Espíritu de la Verdad que proviene del Padre, Él dará testimonio de mí y ustedes también dan testimonio porque están conmigo desde el principio les he dicho esto para que no se escandalicen serán echados de las sinagogas, más aún llegará la hora en que los mismos que les den muerte pensarán que tributan culto a Dios y los tratarán así porque no han conocido ni al Padre ni a mí les he advertido esto para que cuando llegue esa hora recuerden que ya lo había dicho no les dije estas cosas desde el principio porque yo estaba con ustedes palabra del Señor nos acercamos a la fiesta de la Ascensión del Señor que será el próximo domingo y Jesús comienza en este discurso de despedida podríamos decir a invitar a los apóstoles a tener la fortaleza necesaria para poder enfrentar las contrariedades del mundo vivir la vida de la fe hoy día no es algo tan fácil nos enfrentamos muchas veces a situaciones adversas a veces incluso a ser también un poco excluidos decir que creemos en Jesús muchas veces trae contrariedades en la vida y trae también al mismo tiempo burlas e incluso algunas personas terminan alejándose cuando uno dice que es creyente Jesús invita a los discípulos a perseverar los primeros mártires, los primeros discípulos de Jesús dieron su vida por él sin miedo, sin temor porque sabían que habían puesto su esperanza en Jesús el Espíritu Santo eres el que les impulsa el paráclito, el defensor, el abogado como lo llama Jesús hoy día necesitamos invocar esta fuerza del Espíritu para no tener miedo de manifestar ante el mundo nuestra fe para no tener miedo de decir yo creo en Jesús para no tener miedo a aquellos que a veces vociferan o incluso insultan el nombre del Señor y se burlan de Él y nosotros tenemos que perseverar en la fe decir que soy creyente decir que creo en Jesucristo que creo en Él, que creo en el Padre y en el Espíritu Santo me tiene que impulsar a continuar es cierto que nos enfrentamos a situaciones también como decía en un mundo donde queremos a veces sacar a Dios de toda estructura de toda forma pero el Señor es el que nos da la vida tenemos que agradecerle vivir nuestra vida de fe y testimoniarla testimoniarla con nuestras palabras y con nuestras obras testimoniarla con la fuerza del Espíritu siendo aquellos que bendicen incluso a los que nos desean el mal por eso hoy día cuando escuchamos el Evangelio tengamos esta entereza que nos da el Señor no tener miedo por eso es que Jesús insiste a los apóstoles en esto yo cuando estaba con ustedes no les hablaba de estas cosas pero vendré el paráclito que les fortalecerá pero sepan que algunos los perseguirán la vida creyente Jesucristo el Señor que murió por nosotros y resucitó desde siempre ha sido un signo de contradicción no todo el mundo lo ha aceptado en su vida pero también nosotros que hemos creído en Él y confiado en Él los invito a no desfallecer seguir adelante y decir yo creo en ti Jesucristo yo creo en ti que das vida y vida en abundancia que tengan un muy feliz lunes y oh y y y y y